En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un bacalao en dos lomos, en dos lomos sin espinas Así que si queréis aprender no os vayáis de este vídeo Ahí como podéis ver están las agallas con un color rojizo, eso es la cococha, eso son las carrilleras Y esto de aquí es la piel, con una gelatina que lo caracteriza bastante El pescado está fresquísimo, ¿vale? Ahí lo que estáis viendo, que le estoy ahí machacando el cuello, lo hago para saber por dónde cortar luego la cabeza Esas aletas que estoy quitando justamente ahora son las aletas pectorales Las aletas que estoy quitando abajo, estas de ahí son las aletas anales, ¿vale? Quiero que lo sepáis simplemente porque tenéis conocimiento Esa se llama aleta ventral, la que he quitado ahí Y las de arriba que voy a quitar ahora mismo son las aletas dorsales, ¿vale? Como la típica aleta de un tiburón, la que sale por el mar Pues esa es una aleta dorsal Bueno, y todo esto os lo cuento porque quiero que conozcáis un poco sobre temas generales y cosas así que son interesantes Ahí donde he partido el cuello, eso, pues lo he hecho porque es más fácil partir la cabeza como estáis viendo Una vez que está el hueso partido, por ahí entra el cuchillo solo y se parte la cabeza sola Hemos quitado la cola, hemos quitado la cabeza Y ahora nos disponemos a marcarlo del centro hacia abajo Es importante saber esta marca para saber por dónde luego vas a ir Os voy a enseñar cómo es la espina, ¿vale? Porque la espina es central pero tiene una forma de V Como estáis viendo, por dónde van mis dedos Os repito, mira, así va la espina, ¿vale? Va en forma como de V o de Y, mejor dicho Para tener una buena marca, eso, vamos a empezar primero por la parte de la cola Entonces con la punta del cuchillo Pa, 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 pa Esa parte ya estaría abierta entera Eso es muy importante, ¿vale? Empezar por la parte de abajo Y ahora con el culo del cuchillo Vas a ir por donde yo he marcado antes con el dedo, ¿vale? Como en forma de Y O sea, no vayas recto porque si no te llevas la espina entera Tienes que inclinarte hacia un lado Y luego vas solo Luego ya no hay casi ni que cortar Vas poco a poco Se sale solo O sea, el pescado al final tú lo arrastras con el cuchillo más que cortarlo Porque se despega de las espinas solo Y nada, el truco está en ir poco a poco Y sale al final Hasta aquí igual es la parte más sencilla, ¿vale? El abrir el lomo o el quitar el primer lomo es lo más fácil Es un poco más complicado quitar la espina del segundo lomo Y ahora vais a ver por qué ¿Por qué? Porque está la espina de la espalda Que son las espinas que sujetan las aletas dorsales Entonces ahí ya tenemos el primer lomo Lo vamos a limpiar entero Le vamos a quitar todo Pero bueno, primero vamos a hacer los dos lomitos Y ahí, mira, como estáis viendo Primero voy a quitar la espina del medio Esto es fácil, ¿vale? Como estáis viendo Y lo arrastras, lo arrastras, lo arrastras, lo arrastras Agarras con la mano izquierda la espina Y con la mano derecha el cuchillo Y tiras, tiras, tiras Se trata de que no cortes Prácticamente sale solo Tú arrastras con el cuchillo y con la mano Pim, pam, pim, pam Y va saliendo Como estáis viendo en el vídeo Si no os aclaráis con lo que os digo Vais repitiendo porque en las imágenes se ve claramente Una vez que os vais acercando hacia abajo Ejerceréis presión con la mano izquierda Como vais a ver Ahora, eso, y con la mano derecha Tienes con el cuchillo y la espina ya está suelta Vale, el problema está en que queda una espina todavía Una espina bastante jodería Que es la espina que sujeta las aletas dorsales La que estáis viendo ahora ahí abajo, ¿vale? Del lomo, eso que estoy tocando Nada, eso, pum Lo quitas con el cuchillo Fácil de quitar Pero bueno, es importante quitarlo Porque en muchos sitios no lo quitan Luego vas a cocinar el lomo Y te encuentras con eso Está lleno de espinas Lo que mola de verdad el bacalao Es que no tenga ninguna espina Entonces, vamos a tratar de quitarle Todas las espinas que sujetan las aletas ventrales Las aletas pectorales Y todo eso, ¿vale? Todas las espinas que sujetan las aletas Pues eso Hay que quitarlas Tienen muchas tenillas, muchas espinas Hay que quitarlas porque el bacalao tiene que estar sin espinas Para poder disfrutarlo bien Aquí sí que viene lo más complicado, ¿vale? Quitar esas telillas Quitar esas espinas Ahí de la zona de las tirpas De la ventresca De todo eso, bueno Es complicado Muy complicado Si vas tiempo cortando al final bien Pero es complicadillo Entonces Si eres un poco novato Te aconsejo que Pues cocines el pescado Y una vez cocinado Eso sale solo ¿Vale? Todas las espinas Todas estas cosas salen solas Entonces si eres un poco novatillo Una vez cocinado Sale solo Si no Si te quieres atrever Pues eso Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y al final sale Mira, ahí tenéis los lomos ya enteros ¿Vale? Ahora sí quedan todavía unas espinas Que van de arriba a abajo por los lomos ¿Vale? Como en muchos pescados Como en el salmón Pues eso Tienes espinas por el centro del lomo Que son esos blancos Que estáis viendo en el medio del lomo Y lo vamos a quitar con unas pinzas Fácil Ahora quiero que disfrutéis De cómo han quedado estos pedazos de lomos Qué pintaza Qué color Increíbles Y os voy a enseñar el truquito Para que no tengan ninguna espina ¿Vale? Y esto os lo voy a enseñar ahora Mirad Cogéis unas pinzas Típicas que tenéis para las cejas, tío Y ¡Pum! Eso ¿Qué veis ahí? Hay una línea entera Que recorre todo el lomo De arriba a abajo Por el centro del lomo Que cada un centímetro Hay una espinita de esas ¡Pum! 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 Pues más de arriba a abajo O de abajo a arriba Y así tienes el lomo entero Sin espinas Espero que os haya gustado Tapiocares Si os ha gustado De verdad Os suscribís Me ponéis un comentario Le dejáis un like Y todas esas cositas Nos vemos en el siguiente vídeo